Los senadores juraron como miembros del tribunal juzgador al presidente de la República, Fernando Lugo. Pasadas las 14 horas del jueves, reanudaron la sesión extraordinaria que dejaron en cuarto intermedio para acordar el reglamento. Confeccionaron un documento con 10 artículos de solo dos páginas que aseguran utilizarán para procedimientos similares. En el punto 1 se establece que la Cámara de Senadores queda constituida en tribunal. En el 2, que no se admitirán incidentes, recusaciones ni cuestiones de previo y especial pronunciamiento y que la decisión de la Cámara Alta no podrá ser objeto de recurso alguno. En el 3, se deja claro que las partes podrán asistir a todas las sesiones que se realicen para la sustanciación del juicio político. En el 4, no se especifica, pero se señala que Senadores sesionará en los días señalados para el juicio. Se fija que la acusación no podrá durar más de una hora y media por acusado. En el quinto punto establece que los alegatos de la defensa no podrán durar más de dos horas. En el octavo punto se señala que la Cámara de Senadores deliberará en forma pública sobre los extremos alegados por las partes y luego se procederá a la votación nominal. Si reúnen los votos, el acusado será declarado culpable y separado del cargo. Lo que generó más debate fue el plazo para que el presidente elabore su defensa. El senador Carlos Filizola mocionó, basándose en casos anteriores, que se le otorgue al menos 72 horas. Galaverna pidió que lo haga este viernes a las 11 de la mañana y finalmente prosperó la moción de Marcelo Duarte, que planteó que sea a las 12. Se está queriendo proceder sin dar el tiempo que corresponde, porque el presidente debería tener más tiempo para poder producir su defensa. En otros casos, en casos anteriores se dio mucho más tiempo, semana de tiempo se dio. Pido que se le dé por lo menos tres o cuatro días de tiempo al presidente, tres o cuatro días de tiempo al presidente para que él pueda ejercer su defensa. Esto no es el debido proceso. Viene a pretender otra vez ser nuestro fiscal y nuestro juez lo que yo rechazo y repudio. Las sesiones para la sustanciación del juicio político quedaron así. Viernes a las 12 horas se realizará la sesión para la defensa, que solo podrá durar dos horas. A las 14.30 se evaluarán las pruebas. A las 15.30 se presentarán alegatos finales. Y a las 16.30 se dará a conocer la sentencia.